El pasado jueves 22 de marzo se celebró en los locales del recinto frial de Calamocha una junta general ordinaria de los asociados del comercio e industria de Calamocha, ACIC. Esta asociación está formada por empresarios calamochinos y tiene como uno de sus fines promover el comercio y consumo local a través de los propios asociados. En ella se leyó el acta de sesión anterior y se renovó parte de su equipo directivo. Entraron a formar parte del nuevo equipo dos miembros del sector servicios y tres miembros del sector industrial y salieron del mismo cinco miembros del sector servicios. También en la junta se hizo un balance de las actividades celebradas hasta la fecha, se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2012-2013 y se revisaron las cuentas. Por otro lado, se plantearon nuevas actividades y se pensó la mayor implicación de los propios asociados con esta.